Parlamentarios de oposición emplazaron al presidente Sebastián Piñera a ordenar sus ministros, tras la polémica por los recursos del Servicio Nacional de Menores, e incluso responsabilizaron al titular de Hacienda, Felipe Larraín. Además, presentaron nueva denuncia por maltratos y vulneraciones al interior de los centros, solicitando la designación de un fiscal exclusivo. La senadora del Partido por la Democracia, Adriana Muñoz, acusó «inconsistencias graves» y «desorden absoluto» respecto de las decisiones y discursos del gobierno en cuanto a su agenda por la infancia. Esto, por el llamado al Acuerdo Nacional en la materia que impulsó el presidente y por el recorte al presupuesto al Sename, por parte del Ministerio de Hacienda. Más tarde la moneda no sólo repuso ese monto, que ascendía a los 3.900 millones de dólares de pesos, sino que además incorporó otros mil millones. En conversación con el expreso Bio Bio, el jefe de bancada del Partido Socialista, Manuel Monsalve, responsabilizó directamente al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, de este recorte que había determinado la dirección de presupuestos de su cartera en el escenario de austeridad fiscal. La directora ejecutiva de la Fundación Crecer con Justicia, María Isabel Vázquez, también cuestionó el actuar de la moneda, calificándola como «grave». Por esto incluso, la senadora Muñoz, acompañada por su par de la democracia cristiana, Simena Rincón, presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía Nacional por maltratos y vulneraciones contra menores en estos centros. La senadora Falangista emplazó al presidente Sebastián Piñera a ordenar a sus ministros. La denuncia va en contra de quienes resulten responsables y solicitaron además que se designe a un fiscal exclusivo para investigar estos casos. Por ahora, el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emil Fork, indaga cerca de mil casos ocurridos al interior del Sename y sus centros colaboradores, aunque sin dedicación exclusiva. También lo hace el fiscal metropolitano occidente, José Luis Pérez Calaj, designado para investigar presuntas redes de explotación sexual en el Sename. Matías Vega Fuente, Bio Bio Chile.